Hola, ¿qué tal? Esto es Chocolate News y desde la explanada del Zócalo vemos nuestra hermosa bandera que nos representa a todos. Este 9 de marzo los esperamos en el ángel vestido de blanco, hombres y mujeres en unión para que no fracturen con movimientos falsos la sociedad. Debemos de cuidarnos hombres y mujeres igual como una familia, porque todos somos uno, todos somos México. Yo soy México, ¿y tú? Yo soy México, ¿y tú? Yo soy México, ¿y tú? Este 9 de marzo te esperamos en el Zócalo, a que firmes para que sigamos adelante apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se lleve a cabo la consulta nacional para juzgar a expresidentes por traición a la patria, porque gracias a ellos se fracturó nuestra sociedad y gracias a ellos ahora los mexicanos de a pie seguimos sufriendo el desgaste de la sociedad. Yo soy México, te invita y Chocolate News, comparte, suscríbete y dale like. Yo soy México, ¿y tú?